Pero también la 1-866-850-1631, 1-866-850-1631 y la 1-866-850-1632. Ahora que si usted me hace favor de escucharme en el Distrito Federal o área conurbada a través del 960 AM 204.1 FM, márqueme por favor, 52-79-5609, 52-79-5609, 52-82-2026, 52-82-2026, 52-81-48-84, 52-82-81-48-84, 52-80-84-02, 52-80-83-42, 52-80-83-42, o a la multilínea 51-66-34-03, 51-66-34-03, más de 20 líneas para su servicio, es una multilínea, y si me quiere escribir, incluso en este momento, hágalo, hágalo, no lo deje para mañana, hágalo una vez, a cualquiera de estas decisiones. Juan Ramón Sae, arroba, prodigy.net.mx, Juan Ramón Sae, arroba, prodigy.net.mx, a la manopeluda, arroba, radioformula.com.mx, a la manopeluda, arroba, radioformula.com.mx, o también lo puede hacer a, contacto, arroba, aquí se respire miedo.com, contacto, arroba, aquí se respire miedo.com, ok, así es que, tenemos varias líneas a su disposición, varias, eh, direcciones electrónicas, y bueno, pues déjeme decir que, dentro de lo mucho que tenemos hoy, le voy, le voy a mostrar, le voy a mostrar una, dos, dos experiencias reales, por supuesto, una, dice, una casa zaparicia, una límita, que espantaba exclusivamente a todos los niños, a todos los niños. Y, por otra parte, también vamos a escuchar, la mecha de miedo a platicar, esta experiencia, se pierda, pero no a platicar, algo que vivió, y que de verdad marcó su vida. Un hombre convivió con una familia, pero una familia fantasma, y, contra el externo, diga, ¿qué está viviendo, Juan Ramón? Pero, ¿cuál es? Un hombre convivió con una familia fantasma, que desde un segundo, sino, para dar, a la humanidad, un mensaje. Y, de verdad, bueno, pues, a la vez, nos vamos a explicar a hacer todo esto. Ahora estamos completitos, Ana Caro, aquí con nosotros, ya estamos completitos, ya podemos entrar, Ana Caro, como en Jamos, como dice, bueno, muy bien. Vamos con Marcos, a México, ¿cómo está Marcos? Buenas noches. Sí, qué buenas noches, ¿no? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Marcos. Sí, y yo voy a estar tomando, comunicándome con usted, y lo que pasa es que, no, como que se lleva mucho, no, así es, ¿alá? No, amor. Pero qué bueno estar con nosotros, ¿no? Sí, mire, la razón por la que le hablo, es que han sucedido cosas muy raras aquí en mi hogar. Ajá, este, los papás, cuando llegué aquí, el lugar, o sea, el, la casa donde vivimos, la estábamos, la estábamos, pero las personas que lo habitaban, como que se decían de negro, eran como un tipo de arquitos, no sé, no, se no sé cómo se le llaman a los otros, pero yo, pues, los conozco como de arquitos. Ajá, y, este, no, ya de cuenta que llegué y, pues, llegué a mi casa, ¿no? Y, este, como, una noche, salí al baño, ¿no? O sea, como las, una de la mañana, dos, ¿no? Y yo, como, pues, no, yo siempre apago mis luces, o sea, no, no tenía miedo a la oscuridad, pero ahora sí, ¿no? Este, salí, y como mi carro es de dos plantas, o sea, estaba antes de usar el puente, y estaban a dos plantas, y yo salí del puente porque estaba bañando el puente, y en eso que me asomo, ¿no? Y en eso fui como una persona en la azotea, y si me hizo raro, dije, no, pues, a lo mejor se le había ubicado un maleante, o no sé, ¿no? Y en eso que yo, me asomo, ¿no? En la azotea después ya no voy a nadie. Y, este, no. Después ya me metí a mi cuarto, dije, no, pues, a ver, este, ¿qué pasa, no? Y cuando abrí la puerta de mi cuarto, no sé por qué medio voltea, cuando volteó, se dio Juan Ramón, vi a una burbuja. Tenía apariencia de burbuja, o sea, tenía su sombra, así, picuosa, con un dedo, así que le tapaba los ojos, la mitad de la pared, y yo estaba en la nariz, pero la nariz la tenía larga, pero de cuenta como que, en la cara se le cae, pedazos, como gusanos, no sé, como se vea. Y, este, me metí corriendo, cerré la puerta, y hasta del miedo que me dio, para me solteré el estomón, ¿no? Y, este, ¿Eso es él solo? Sí, ya estaba yo solo. Y, este, ya no salí para nada, en medio del temor, pero horrible, el calor frío, todo eso. Y, el otro día, pues, llega mi familia, ¿no? Y les platicé lo que me pasó. No me creí, y, no, me dijeron, no, pues, yo he andado borracho, ¿no? Y, este, bueno, todo pasó. La otra semana, pasó una semana después, y, este, veí que, pasó a cambiar el ambiente aquí, ¿no? O que era muy, muy pesado, o sea, los requisitos que tenían, que tenían que llegaban así, a la casa, como que decían, que lo queían estar aquí, como que sentían un ambiente pesado, como, y, este, no, total, este, los muñecos, o sea, yo tengo, oye, muñecos así en mi cuerpo, hasta tengo muñecos así, de, o sea, eso, desde el caricato rural, eso, todo eso, ¿no? Y, haga de cuenta que, luego, después los muñecos, o no se cambian, van de lugar, en mi mismo cuerpo. Y, lo que es más extraño, porque, nadie me metió en mi cuerpo, ¿no? Y, luego, cuando salgo, pues, cierro bien, si, yo siempre sigo así, yo siempre sigo, cualquier vez, a todos, a mi manera, de que, lo que es más extraño, y, haga de cuenta que, si, el muñeco lo dije, miran a que, yo estaba sentado así, en la, en la cama, o parte de la televisión, y, este, hubo una noche que, estaba durmiendo, haga de cuenta, como que sentí que, este, caminaban así, entre, entre mis pies, como que se sentían así, por nosotros, y, en eso, que van a tener, ojo, y, no, en la cama, y, después, este, tratar de seguir durmiendo, y, que lo vuelva a sentir, y, que, después, como, y, que, ojo, y, era un muñeco, se lo juro, señor, ojo, el muñeco, se estaba moviendo, y, se, medio, 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 y, todos los muñecos, los que, los tiré, y, todos los ritos, o sea, esto, no empezó, jamás, pero, ah, esto, bueno, esto, tuvo, que empezar, por algo, ojalá, ojalá, se muestra, la línea, mira, y, para que todos, con eso, y, en el, cómo, cómo empezó, todo, porque, el mundo, sobrenatural, no hay dicho, lo sacaratado, o si, en el, solo la virtud, o sea, y por algo ocurrió con Marcos con Marcos como está usted doña Leonor buenas noches bienvenida gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 pero a mí un grito, ay, ¿cómo le diría? Hasta pensé que era un matavoz que había puesto, uno todo se llama de la tarde o uno. Pienes que hay un presidente también que la escuchó en ese mismo día que nosotros. Pero el problema es, por lo que me motivó a llamarlo y todo, que nos acorde de algo que nos ayude, porque todos andamos mal. Llega la noche y yo tengo miedo. Los mismos, los cuales nos despertamos de la madrugada y no nos queremos levantar si queremos ir al baño o algo, nos vamos mal por lo menos. Ok, alguien, bueno, la llorona es mucho y la otra vez que la escucha. Sí, yo he visto, yo le digo, dice que aquí yo traigo su teléfono o un buen fondo de la llorona. En ese fondo dice, hay hijos, ¿dónde están hijos? Y eso que escuchamos, bueno, nosotros le escuchó bien a la mamá desde el invierno, estaba en el nido, se le está corriendo y se está metiendo en la cama, y el hijo le escuchó, mamá, escuchaste eso, mamá, escuchaste eso, no podía contestar. Ya se les pudo que le escuché a la mamá y le dice, ¿me escucharon? Sí. Sí, eso me escuchó, ¿dónde escucharon? Eso por acá atrás. Pero se escuchó, ay, mi hijo, soy, mi hijo, ay, mi hijo, me escucharon. ¿Qué quiero ver? Pues nos contamos, nos sentimos un poquito, todo lo que hizo fue en la casa. Se fue a rezar, se fue a invocar a Dios, pero el frío que se fue, nos tocaron a la vista. Ajá. Los sueños de toda la ceremonia, los sueños de todas las que le queden agradar, ¿cómo se le dice? A a oye. Y yo, pero yo, por lo que de mí, mis hijos, mis tres hijos, los puestos y en este pueblo, son un abrazo de ellos. Yo creo, yo sabía que dicen que la ven, que la anda por ahí volando, pero yo jamás la vez se dice que ya lo mismo es lo mismo el motivo de nuestra llamada que escuchamos y que nos dé un consejo por favor, ayúdanos de nuevo porque tenemos miedo todos, estábamos todos estuvimos mal, mal, mal no coordinábamos llegó un médico de trabajar y me dice mamá, dice, no sé, siento peor pero por qué, siento muy peor siento como que la voy a volver a escuchar eso es muy importante o sea la situación que vivieron tiene sin causar impacto y además puede causar alguna situación de angustia no yo más que no yo no estoy en la noche pero llega la noche y empiezo a tener mi miedo me ha puesto dormido en la cancillona yo me he dicho le pido a Dios que pues gracias por terminar el día usted sabrá que nos vemos el otro día que es de mucha gente 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 que es de la derecha y que es de mucha gente hay momentos que hay momentos que hay momentos que de cierta la enfermedad y tengo que salir y no salga con el no es el arco de la carne no es muy importante que guarden la carne y es también muy importante que sepan que sean divinos que tienen fe y si ustedes se piden con fe van a proteger por supuesto las cosas que se manifiestan no van a estar siempre por algo pasó eso no sé por qué pasó en mi vida me había escuchado pero eso es un grito la primera vez en el sistema tomó un poquito lejos la segunda el segundo grito que no ya fue más muy difícil como que lo sentí más cerca